Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo El coronavirus puso a prueba la creatividad y la capacidad de adaptación del sistema educacional en nuestro país Que ha logrado sacar adelante el año escolar de manera telemática Pero ha develado una importante brecha digital existente en las familias más vulnerables y en los territorios rurales Como una manera de reducir estas brechas, el municipio de Vicuña realizó la entrega de tablet para 280 alumnos De quinto y sexto básico de las 17 escuelas públicas de la comuna Elquina En una entrega simbólica realizada en el Colegio Joaquín Vicuña Larraín Fueron los propios alumnos los que agradecieron la entrega de este material tecnológico ¿Qué le parece el tablet que le regalaron? Muy bien, porque nos sirve para estudiar, jugar y divertirnos ¿Estás contenta? Sí ¿Para qué te va a servir? Para meterme en las clases online ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Manuel Martínez ¿Manuel, y qué te parece a ti el tablet? Me parece un muy buen regalo que nos dio el alcalde ¿Sí? ¿Para qué lo va a usar? Para hacer las clases, para jugar, sinceramente Y eso El tablet entregado les permitirá a los alumnos bajar contenido educativo Y conectarse a las clases virtuales Para el director de la escuela Lucila Godoy, Juan Antonio González Esta entrega demuestra que la educación municipalizada en la comuna Tiene claros sus objetivos Creo que es una inversión a futuro Tenemos claro que los niños por lo menos van a tener dos años de conectividad y trabajo Lo que nos va a permitir proyectar con ellos una buena educación de calidad En este periodo COVID que ha sido tan difícil para la gente, para las escuelas Pero muy agradecido de la primera autoridad Creo que don Rafael tiene muy claro lo que hay que hacer en educación Y por lo tanto reitero mis agradecimientos por este hecho Los niños de quinto y sexto siempre son los más complicados En todo tipo de beneficio Este estado regala de séptimo hacia arriba Y abandona el nivel de cambio de ciclo que es fundamental Este es el periodo donde hay que apoyar a los niños Así que muy agradecido por esto, de verdad El alcalde de la comuna de Vicuña, Rafael Vera Señaló que esta decisión es parte de una política De fortalecer las condiciones para los estudiantes Que se forman en establecimientos municipalizados Sí, la verdad que gobernar es educar Y lo entendimos hace mucho tiempo Esto es una frase que mencionó un expresidente de la república Pedro Aguirre Serra Pero la verdad que es parte también de la definición Y la decisión que tomamos cuando asumimos hace ya casi ocho años En aquel entonces entendíamos que una de las grandes barreras Que tienen nuestros hijos cuando se enfrentan al mundo laboral Es efectivamente tal vez la educación que no recibió Y por ende hemos colocado mucho énfasis en la educación Solo este año entregamos a principios de año útiles escolares Después en el segundo semestre del año estuvimos entregando polerones Y ahora efectivamente estamos entregando este tabla Y si es verdad que no podemos entregarle a todos Y considerando que en el séptimo año básico los alumnos reciben un computador Quisimos a lo menos cuatrocientos y tantos tablas Entregar a los colegios de educación municipalizada Porque son legalmente en los que yo puedo invertir Ya que utilizo recursos del Ministerio de Educación Como sostenedor del municipio Como sostenedor del municipio para poderlo financiar Por ende no puedo llegar a todas las escuelas como a mí me gustaría Pero a todas las municipalizadas sí puedo llegar Hago un esfuerzo Y ese esfuerzo efectivamente es permitirle que a los quintos y a los sextos años básicos Tengan su tabla Para que no tengan el día de mañana de problemas Para poder estudiar a distancia si fuese necesario Y si lo hacen en el colegio también lo puedan ir La entrega simbólica de tabla para los alumnos de quinto y sexto básico Se realizó en los establecimientos Edmundo y Vidal Cárdenas Lucila Godoy y Joaquín Vicuña En los próximos días recibirán este implemento tecnológico Los estudiantes de todas las escuelas públicas De la tierra natal de Gabriela Mistral ¿Qué significa para ustedes como club deportivo Poder recibir este container, esta nueva sede Aquí en su dependencia? Mira, yo lo primero que nada le quiero dar las gracias al señor alcalde Igual a mi compañero que tengo en este momento Ustedes saben que en este momento de pandemia que estamos pasando Es complicado estar con ellos Y me han apoyado, me han ayudado Y gracias al alcalde por la cooperación que nos damos Ahora con el container que tenemos Vamos a tratar de hacer Más cosas de lo que habíamos hecho antes A ver, nos puede ayudar para guardar nuestras cosas Y como te digo, para hacer sus reuniones adentro Pero van las gracias al señor alcalde, como te digo Para nosotros ha sido un orgullo De poder obtener este terreno Ya que nosotros lo organizamos como club Con personalidad jurídica Pedimos este terreno como dato El alcalde los ha ayudado muchísimo en esto Y aquí estamos Y aquí estamos, nosotros lo cerramos Todos Como usted ve, como dijo el alcalde Ningún club deportivo ha hecho lo que nosotros hacemos En poco tiempo Nosotros como Constituidos, como directiva O como club Tenemos un poquito más de dos años Nosotros creemos que la gente sea feliz Y es nuestra comuna Y para que sea feliz Todos tenemos que hacer un aporte Ellos efectivamente han organizado este club Se encuentran durante años Y no tenían un espacio donde reunirse Ocupaban espacios del club deportivo Alameda Pero había niños jugando Y la verdad es que bueno La Rayudela sabemos que está involucrada efectivamente Muchas veces al consumo también Me refiero al consumo de alcohol Pero el consumo de alcohol moderado Por lo menos es lo que yo siempre he visualizado Nunca he visto de los momentos que yo he venido Alguien ebrio No, para nada La gente compartiendo Jugando Rayuela Y creo que eso efectivamente Es tremendamente relevante Ellos han hecho algo que a mí me parece significativo Nosotros les entregamos un terreno Ellos le han puesto cierre perimental Han plantado árboles Han colocado riesgos por goteo Se han preocupado del aseo Han hecho un radier Le han colocado una techumbre Han hecho un par de baños ¿Cómo nos lo íbamos a ayudar? Con tanto empuje Con tanto esfuerzo Con tanto sacrificio Y es por eso que Le hemos facilitado Para que tengan agua Estamos en la instalación Para que tengan electricidad Y le hemos entregado este módulo Para que tengan un lugar Donde puedan guardar sus pertenencias Y efectivamente sentir De que son un club Como muchos clubes que hay en nuestra comuna Que merecen respeto Que merecen apoyo Y ahí está el municipio Los vamos a seguir apoyando Porque sabemos que hay gente de bien Como datos sobre este terreno Hace algunos meses atrás Menos de un año aproximadamente ¿Cómo ha sido la evolución de este espacio? ¿Qué han hecho? Este fue un dato a 10 años Que lo pasó el alcalde Tú lo has dicho En el poco tiempo que llevamos Y ustedes lo están viendo Hemos hecho hartas cocidas Estamos plantando arbolitos Que, a ver Por una parte Es bueno para la naturaleza De la ciudad Y todo Y queremos seguir aportando Seguir aportando Ahora queremos Queremos Hemosocear lo que es El parque El parque Que está metido en las canchas Que igual se veía un poquito Destrozado Y yo con mi gente Del club deportivo Lo estamos tratando de De mejorar un poquito Aquí lo organizamos mejor Estamos en lo nuestro Y después de 10 años Nosotros podemos Seguir optando Por el mismo terreno Eso es pues Yo veo gente De verdad hermosa Que se compromete Que es solidaria Y que cuando quiera un empujón Obviamente vamos a estar ahí Para empujarlo Para que logren sus objetivos Así que la verdad Es que muy muy contento Nuestra palabra Una vez más se ha cumplido El municipio nuevamente Está presente Y lo único que les puedo decir Que vamos a seguir trabajando Por todas las personas De nuestra comuna No todos a la vez Porque es imposible No tenemos todos los recursos Para llegar El mismo día A diferentes lugares Pero estamos haciendo Los esfuerzos Para llegar Paso a paso Como las políticas Del gobierno Paso a paso Llegar a diferentes lugares Nos convocó a nosotros Como institución Dijimos Sí Queremos ser parte De esta iniciativa Con la finalidad Cierto De poder lograr Un mayor involucramiento De la comunidad educativa Y de que esto Se pudiera Sostener En el tiempo Y poder generar Ciertas acciones De la actividad Del fomento De la actividad física Y del deporte Es como Surgió esta inquietud Cierto De que fuera mucho más amplio Y poder convocar Y poder generar Un comité Al interior del colegio Este es el segundo colegio Como ustedes bien ya saben A nivel nacional En recibir este sello ¿Por qué nos sentimos orgullosos? Porque la verdad Que era muy fácil Que el colegio se excusara Cuando recibió la invitación Un día 6 de abril Cuando estábamos En el corazón Del primer mes de la pandemia Con tantas dificultades Decir Nosotros no podemos Preocuparnos De la actividad física No podemos preocuparnos Del deporte Porque la pandemia Lo impide Pero la verdad Que acá Su dirección Tomó otra decisión Tomó la decisión De asumir El compromiso De hacer efectivamente Estos talleres Todo lo que esto significa Yo diría algo Escogieron vivir sano Que uno los loga Que tiene la seremia del deporte Y la verdad Es que lo hicieron De gran forma Así que Solo felicitarlos Es una tremenda comunidad educativa No solamente por su volumen Sino porque efectivamente Han logrado conformar equipo Han logrado respetarse Han logrado Trabajar mancomunadamente Porque han logrado Que efectivamente Los alumnos crean En la institución Y eso es tremendamente importante No solamente a nivel regional A nivel nacional Somos la única región Que hoy día tiene Centros educativos Con el sello De la promoción De la actividad física Y el deporte Y eso nos tiene Muy, muy, muy contentos Porque Tanto la escuela De Canela Alta El día de ayer Como hoy El colegio Leonardo da Vinci De Vicuña Pudimos Demostrarle Que efectivamente El trabajo Que realizamos Desde marzo A abril A la fecha Efectivamente Ha traído frutos Y tiene frutos Que son Importantes En la validación De la preocupación Que tienen Estas instituciones Por La promoción De la actividad física Y deportiva No solamente A sus alumnos Sino que a toda la comunidad Educativa Y a todas Las personas De las comunas Para nosotros Es un honor Que como Establecimiento Educacional Hayamos sido Convocados Por la Seremia Del Deporte Cierto A poder implementar Este plan Que fomenta La actividad Deportiva Y la actividad física En casa En contexto De pandemia La verdad Es que para nosotros Ha sido muy Muy importante Y muy significativo El contar con ese apoyo Y poder desarrollar Actividad física En este contexto Que ha sido tan difícil Muy difícil Ha sido todo Un desafío Ha sido todo Un desafío El trabajar La actividad física En casa Pero como ustedes Pudieron ver En el video Cierto Con poquitos recursos Cuando se tienen ganas De hacer actividad Se pueden lograr Así que Mi reconocimiento También para mis Colegas de educación física Que ellos han hecho Una tremenda labor Creo que la verdad Creo que la verdad Que hoy día Nos podemos sentir Claramente orgullosos Por el éxito Del colegio Leonardo da Vinci Que lo hacemos Propio en nuestra comuna Porque también Nuestros profesionales De la salud Nuestros profesionales Del departamento De la unidad De deporte Estuvieron aquí Colaborando Con estas actividades Deportivas Que se hicieron Y este elegir sano Que se realiza acá Que insisto Solamente llena de orgullo A nuestra comuna Alcalde cuéntenos ¿Qué significa Para el municipio Poder participar También colaborar Con esta actividad De detención de drogas Y también de alcohol Aquí en la Ruta 41? Era una oportunidad De poder ayudar A nuestros vecinos La verdad Que el trabajo Que hacen las diferentes Instituciones del Estado Siempre son muy relevantes Efectivamente Para poder lograr El objetivo Nosotros hemos visto Con mucha tristeza Muchos accidentes En la Ruta 41 Y en otros lugares También Pero particularmente En la Ruta 41 Que no han dejado Esa sensación De que podemos hacer más Y bueno Uno de los aliados Estratégicos para esto Efectivamente Carabineros Y otros Senda Y la verdad Es que Senda Haciendo grandes esfuerzos Ya que A diferencia de Carabineros Que están en nuestra comuna Senda ha tenido que trasladarse Y hemos coordinado Varias acciones En diferentes momentos Del año Probablemente Todos los meses Una, dos, tres veces No le voy a decir cuántas Van a estar acá Nada que ver En la situación Así que Como le decía anteriormente Es preventivo Nosotros nos abocamos Solamente A una prueba Respiratoria De Alcotest Mediante un sistema Toxilaser El cual Si nos arroja Sobre la marca Establecida por la fiscalía Procedemos a una segunda Muestra A una segunda prueba Respiratoria La cual nos descarta Un falso positivo Nos descarta Todas esas personas Que a veces Ingerieron Ya sean Propolo Nos pasó recién Nos pasó recién Con gente Que los Enjuagos bucales Que a veces Se consumen Durante la conducción Al principio Genera impacto Que es lo que andamos buscando El impacto es generar De que la gente Tome conciencia De que el alcohol Y la conducción No van de la mano La verdad es que Hay veces que da falso positivo La gente dice Si es verdad Yo me utilizo Un enjuague bucal Y me dio positivo Si Pero se espera Se espera el tiempo suficiente Donde haya dejado De ejercer su efecto El enjuague bucal Que son alrededor De 15 minutos Siempre un poco menos Pero se espera Al menos a los 15 minutos Y se hace una segunda Contramuestra Y si se hace Segunda contramuestra Nuevamente Da sobre 0.31 Significa que claramente Aquí se ha ingerido alcohol Y que claramente Hoy día Bueno, después de hecha La ley Emilia No es solamente una falta Sino es un delito Y ahora Podemos implementar también El narcotest Que nos verifica Las drogas que hay En la sangre de los conductores Un conductor Tiene que estar Totalmente habilitado Para poder ejercer Las maniobras De reacción De evasión Entonces no puede haber Consumido drogas Ni alcohol Al momento de conducir Respecto al trabajo Colaborativo Que han tenido con 60 ¿Cómo lo pueden evaluar Respecto a las versiones anteriores Incluyendo esta también? El trabajo que se hace Con el Senda Es el ideal Es el ideal Porque tenemos la rapidez Tenemos la tecnología Tenemos los profesionales Es el ideal Para poder trabajar A veces nos toca Hacer controles En lugares Que no tenemos La rapidez De extraer un detenido No tenemos la rapidez De una alcoholemia Trabajar con el Senda Para nosotros Como funcionarios públicos Es el ideal Como les decía Tenemos el paramédico Tenemos el doctor La contratación de lesiones Tenemos los materiales Para trabajar Las medidas de sanitización Están correctas Entonces para nosotros Como funcionarios públicos Encargados de hacer cumplir la ley Es el ideal para trabajar Y la verdad Es que lo que invitamos A nuestros vecinos A tener mayor precaución A no realizar esos actos A tener conciencia Efectivamente De que la pequeña influencia Te puede hacer daño Y si no Y si crees Que no te hace daño Por lo menos Respetar la ley Y que efectivamente A partir de eso Pasar la llave A quien no haya vivido nada Creo que esas son las medidas Que hay que tomar Y de esa manera Vamos a tener una ciudad Que no solamente Se jacta De su sol De la belleza De su cielo De la calidad De su gente Sino también se jacta De que se toman medidas De seguridad Para cuidar a nuestra gente Así que muy agradecido A quienes están A nuestra seguridad ciudadana A Carabineros Que también son nuestros Y a Zenda Que vienen desde La capital regional Pero que también son nuestros Porque los recibimos Como si fueran de acá En las noches Todos buscan un lugar Donde sentarse Pero hay un lugar Que a nadie le gustaría ocupar Para cuidar a nuestra Música O tomas O manejas Tú tomas la decisión ¿Qué les ha ayudado este proyecto Projizo Que hoy día están en esta etapa de mostrar Lo de esta ceremonia que se acaba de terminar Bueno, el proyecto Projizo está dentro de un contexto Que es súper importante a nosotros darnos a conocer Nosotros en una primera etapa partimos En un tema de autoeducarnos Porque hay una diversidad de apicultores Con diversos conocimientos Que han participado en seminarios, en giras Entonces esos conocimientos adquiridos ahí Los estamos entregando al grupo Cosa de poder ir nivelando los conocimientos Como decían antes Ha pasado por historia Desde la historia de la abeja Hasta formas de producción Entonces, como primera etapa es esa De ir fortaleciéndonos en conocimiento Posteriormente está el tema de darnos a conocer Entre eso, digamos, está Nosotros tenemos pensado en empezar a realizar Talleres a nivel de liceos Y algunas escuelas y quienes lo soliciten Para acercar la apicultura a la población Bueno, la verdad, otro proyecto más para la comuna de Vicuña Otro proyecto que está vinculado a un socio privilegiado Un socio de siempre Como es el INDAP Debe ser de las instituciones con que mejor nos hemos relacionado Una institución que efectivamente va al corazón de nuestras necesidades Porque Vicuña es una comuna agrícola Que se desarrolla en diferentes ámbitos Pero no deja de ser una comuna agrícola Nosotros necesitamos seguir apoyando a nuestros agricultores Apicultores en este caso Y la verdad es que el INDAP El apoyo que nos brinda es importante Se acaba de materializar un proyecto Que habla de página web Que habla de capacitación Que habla de colocar en valor Un producto tan notable como es la miel Pero también de las trabajadoras de la miel Que son las abejas Y la verdad es que creemos que a partir de este taller Tienen que abrirse puertas Tiene que haber una sensibilización de la sociedad Entender lo importante que efectivamente Para la polinización y para el desarrollo De nuestro medio ambiente Efectivamente son las abejas Este cambio climático Ha traído problemas al mundo Para nuestra comuna también Vemos la disminución de estas abejas Por eso hoy día es tan importante Seguirlas cuidando La idea es poder posicionar Los productos que nosotros generamos Que sabemos que son de muy buena calidad Porque de hecho hemos participado Con algunas mieles en seminarios Y cosas así Y ya han sacado menciones y premios Entonces sabemos que es de muy buena calidad Y además que la gente ya identifica Ya identifica ese tema de calidad Entonces para nosotros es importante Digamos también llegar a ese punto De poder consolidar Una forma de producción Mucho más acorde a las normativas que existen Y es por eso que hablaba Con nuestros apicultores Que efectivamente Nosotros como municipio Vamos a dar algunos pasos Vamos a colaborar en algunas áreas Que ellos están requiriendo Han golpeado muchas puertas No han logrado los objetivos que quieren En su totalidad Y por eso vamos a estar al lado de ellos Y por eso valoramos El aporte que hace el INDAP hoy día Representado también por Lorena Barraza Y que la verdad que les decía Les decía Por favor dígale al director Que vamos a seguir trabajando juntos Que vamos a seguir cumpliendo esta sociedad Porque los beneficiados Son nuestra gente Son nuestros vecinos La verdad que estamos muy agradecidos Durante muchos años Hemos venido conversando Se han llegado A propuestas de efectivamente De solución Este terreno Es de la familia del Bosco Y un socio adicional Y la verdad que durante Todos los años Había una voluntad De poder permitir Que en un principio Cuatro familias Se pudieran instalar Y después hemos vivido Como se han ido haciendo Diferentes tomas de terreno No siempre Ubicadas en el mismo terreno Que se había indicado Le pedí a la familia del Bosco Que pudiéramos Efectivamente regularizar Esta situación Que pudiéramos ver Si existe la posibilidad Que ellos don Esta impresión De la conversación Que tuvo con los vecinos Para en el fondo Regularizar estos terrenos Si yo doy gracias Primero que nada A don Rafael El alcalde Por haberme invitado A esta reunión Con los vecinos Para poder buscar Alguna solución A sus demandas De terrenos Para sus viviendas Nosotros Como empresa Yo tengo que conversarlo Tengo que hablarlo Vamos a hacer Voy a hacer De mi parte El mayor esfuerzo Para que mis socios Tengan la posibilidad De tener su terreno Para poder tener Su casa propia Eso vamos a hacer Lo humanamente posible Y ojalá Que junto al alcalde Podemos realizar El sueño De esta persona De regadalla Él ha indicado Que efectivamente Dentro de las próximas semanas Él va a dar Una respuesta Y va a hacer Probablemente un cierre Y va a decir Yo estoy disponible Y eso es lo que esperamos Que este terreno Se pueda ocupar Y este otro terreno Nosotros vamos A hacerlo Bueno Lo que nosotros Estimemos pertinente Porque es nuestro Así que Muy esperanzado Nos hemos quedado En esta reunión Esperamos Que efectivamente Legalmente Se pueda avanzar No solamente En la decisión Sino en términos legales Con los terrenos De los que estamos conversando Y que la gente Después entienda De que nosotros No podemos seguir Haciendo gestiones Por un terreno Que son privados Que no son del Estado Y que en esta oportunidad Si es que se logra El objetivo Sería por un número De familia Y la verdad Que no podría Seguirse ocurriendo Lo mismo Siguiendo Habiendo tomas En el sector Porque insisto Es un terreno privado Yo les dije Que tengo la mejor Predisposición Para hacerlo Y en eso Espero que Lo más rápido posible Más temprano Que tarde Para poder darle Una solución A la gente Del pueblo De Regadavia Hemos presentado Panorama Informativo El más completo Resumen De los hechos Que son noticias En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado De Vicuña Un saludo Para mantenerlo De Vicuña De Vicuña Gracias.